Ha sido unos días de compartir la forma que tengo yo de dirigir, abrir mi diario o mi recetario, más bien, de cómo yo cocino, cómo es la relación con los equipos creativos, cómo es la relación con las intérpretes, con los intérpretes, y me he sentido muy cómoda porque no tengo generalmente la oportunidad de estar rodeada por directores y directoras de esta generación tan jóvenes y tan ávidas de saber y de compartir, y me interesa mucho. Creo que lo que más les ha interesado ha sido la relación con los intérpretes y con las intérpretes. Es como la parte más humana también de la emoción, cómo se traslada y cómo se comparte la idea que tú tienes como directora, hasta la materialización, el encarnar esa expresión a través de estos cuerpos. Para mí es muy interesante estar estos días en el instituto porque yo soy una directora completamente autodidacta. Yo vengo del mundo de las artes plásticas, de bellas artes, y llegué desde allí, desde la performance, al mundo de las artes escénicas. Entonces, es un privilegio estar aquí y compartir y con personas que sí que están formadas en esta técnica y poder también comparar, abrazar, dialogar en estas dos formas de formación. Es muy interesante porque es un diálogo entre artistas y lo que tienen mucho interés es la plástica escénica. Cómo yo dirijo desde la plástica escénica y, aunque parta de un texto o de un concepto, cómo llevar esto al mundo del color, del sonido, y cómo relacionarme con el equipo también. Y ha suscitado mucho interés también esto. Hemos trabajado sobre los montajes que yo he hecho de Lorca en la pasada temporada. El primero, además, se inició aquí, con un proyecto del Instituto, Elite Teatra. Y entonces ha sido bonito porque había participantes en este proyecto que conocían o habían compartido curso con las personas que están aquí. Entonces, esa cercanía ha sido bonita. Poder hablar de un proyecto que se ha gestado en esta casa.